Podemos no desiste y sigue presionando a Yolanda Díaz. Hay tiempo para retirar ese veto a Irene Montero, es un error político. Advierten de que su ausencia, según ellos, restará votos. A pesar de todo, la formación morada no contempla salirse de la coalición. Vamos a ir a las elecciones con Sumar. Fuentes de Sumar recuerdan que el pacto ya está cerrado y que no va a haber marcha atrás. Esta mañana Yolanda Díaz ha evitado entrar al debate. España nos está esperando y quiere que hablemos de sus problemas. El resto creo que no tiene demasiado interés. El plazo para registrar las listas termina el 19 de junio y poco a poco se van conociendo más nombres. Díaz ha fichado como su número dos por Madrid a un independiente, el actual embajador de España ante la ONU, Agustín Santos, diplomático de carrera y asesor en los gobiernos de Felipe González y Zapatero.